La falta de lluvia cada año amenaza la cosecha de los agricultores, generándole pérdidas a este sector. Ante eso, la empresa Tecún llegó al municipio de San Francisco Menéndez en Aguachapán para mostrar una parcela agrícola donde se han implementado. Como Tecún tenemos un compromiso de dar a conocer las nuevas tecnologías venideras que le ofrecemos al productor a nivel nacional en cuanto a materiales de alta productividad en el caso de maíz. Estos materiales tienen la capacidad, en el caso de sequías prolongadas como la que recién acabamos de experimentar, estos materiales pueden tolerarle la cantidad necesaria de días de sequedad y garantizarle al productor el retorno a la inversión con una buena cosecha. La experiencia de trabajar con este tipo de semillas ha generado la confianza en los agricultores, que ahora trabajan con estos productos, ya que muchos a la hora de sembrar esperan una abundante cosecha. El año pasado trabajamos con él y hubo un rendimiento grande y la mazorca un crecimiento grande, que se vio bien admirable. El distribuidor autorizado ha tomado muy en serio el trabajo que hace en el campo y ve más allá el beneficio de sus clientes con materiales experimentados en esta parcela. Nosotros invitamos a los agricultores que están dispuestos a probar nuevas tecnologías para estos tipos de clima que se están dando en nuestro país, en cuanto a seca, pueden probar lo que serían para el otro año materiales como DK6018 y 457, que esperamos primero Dios para el próximo año con agroservicios sur tenerlos a la venta. Con este tipo de presentaciones se pretende ofrecer mejores opciones en los cultivos, pero sobre todo garantizarle al agricultor que los materiales resisten cualquier tipo de amenaza en la siembra. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.